Los campones no están de vacaciones, preste atención a esta modalidad de hurto porque ciberdelincuentes suplantaron a un cliente de Neki y lo robaron. ¿De cuánto son las pérdidas? Angie Tellez. La víctima de este caso es un fotógrafo. Él denuncia que ciberdelincuentes le robaron en su cuenta de Neki 3 millones de pesos que tenía ahorrados para sobrevivir este mes de enero, ya que a principios de año pues su profesión se torna un poco difícil. La víctima relata que en horas de la noche le llegaron a su correo electrónico dos mensajes, en donde Neki le informaba que el reconocimiento facial de la aplicación fue un éxito y que podía seguir usando el dinero desde su celular. Este texto alertó al hombre, quien revisó su cuenta y detectó que ciberladrones le robaron 3 millones de pesos que tenía allí al parecer utilizaron inteligencia artificial para suplantar su identidad e ingresar a la plataforma. El asesor que atiende mi llamada es quien me dice que lastimosamente es un método que están utilizando los delincuentes cibernéticos en este momento que prácticamente utilizan aplicaciones para que tu rostro se mueva. Tú sabes que Neki siempre para autenticarte pide que parpadees frente al celular y pues obviamente yo en ningún momento lo hice y pues lo hicieron fue a través de aplicaciones o programas, plataformas como lo hagan directamente ellos para que se vea un poco más real todo el tema del movimiento de la cara. Y a esta cuenta es donde siempre me giraban mis pagos, o sea, mi nómina, mis pagos de trabajos por fotografía y pues me dejan sin un peso. La plataforma de Neki recomienda a sus usuarios hacer caso omiso a llamadas telefónicas que piden el cambio de clave, además de no abrir ningún correo, link o mensaje de plataforma que no esté avalado, ni compartir su clave con nadie y no aceptar ofertas o beneficios que parecen convenientes. ¡Suscríbete al canal y no se pierda las últimas noticias! ¡Somos Canal City TV!